Localizar cualquier vehículo en tiempo real ya es una realidad, con la nueva aplicación móvil diseñada por Enterware, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación de la UAP, creadores de Utrekker, que en sus cualidades cuenta con esa función. Se está trabajando para que la app sea capaz de rastrar objetos, mascotas e incluso personas que se encuentren desaparecidas. Nos enfocamos más a desarrollarla ya como aplicación general y que nos mostrara, en nuestro caso, que nos localizara bienes, personas y o mascotas. Esta herramienta podría ser de gran ayuda para gente de la tercera edad o que padezcan de enfermedades como Alzheimer o demencia senil, que son susceptibles de extraviarse.